Ya apoyando en la seguridad de nuestros niños, estamos ahorita aquí en el Club Sertoma Número 3 en la Colonia Américo Villarreal. Apoyamos con la barra perimetral, entre otros detalles, con una inversión de 1.168.152 pesos. También trabajamos en la Colonia Voluntad y Trabajo, donde entregamos también una construcción de barra perimetral del Jardín de Niños, la profesora Elsa Alejandro Guardiona, con una inversión de 1.157.000, también barra perimetral. También entregamos rehabilitación de aula y de la instalación eléctrica del Jardín de Niños, Sertoma Número 4, localizada en la General Celillo, en la Voluntad y Trabajo Número 3, y que fue una inversión de 328.245. Y la otra construcción de barra perimetral, en la escuela primaria Octavio Paz, con una inversión de 162.296 pesos. Pues para nosotros, muy contentos de estar apoyando en la educación. Sabemos que a los padres les mortifica la seguridad de los niños, que puedan estar aquí en un lugar confortable, que tenga buenas instalaciones y es parte del compromiso que hemos hecho con todas las escuelas, trabajar de la mano con ellos y poderles servir.